A Toradón le han puesto a Lili Tellez, la senadora panista, que hace unos días decía que Andrés Manuel López Obrador no le gustaba a Estados Unidos, pero sí sus remesas que llegaban a México y que le dijeron a ti no te gustó Morena, pero sí tu sueldo de senadora. Esa misma que ha tomado postura hoy ante la elección de Estados Unidos, está acostumbrada al espectáculo televisivo que hoy anda haciendo geopolítica. La verdad es sorprendente cómo el pan encontró su gallito despertador, ese gallo cantador a las seis de la mañana. No para y la verdad es que sí sabe hacer bastante ruido, pues viene acostumbrada de la televisión a cómo mover masas. Es para lo único que le sirve al pan. Terminando, miren, vámonos, les decía yo en un video anterior, creo que Lili Tellez le ha de estar yendo muy bien monetariamente como para hacer el ridículo nacional y quedar ya marcada en la historia para siempre. Que bueno, pues si a ella le funciona eso, ese es su negocio, está bien, pero pues hubiera seguido en la televisión más que dentro de la política mexicana. De entrada les pregunto, ¿usted confía en una Lili Tellez como senadora? ¿Ha visto alguna legislación o que ha reformado, reestructurado o presentado iniciativas o ayudado a que avancen algunas cosas dentro de la legislatura bastante interesantes? ¿Es de verdad una persona que ha demostrado con hechos la capacidad que tiene para hacer política fina? Su comentario muy importante, miren, esta es la carta de la denuncia que ya le cayó el chagüistle a Lili, a Lili Tellez. Aquí está señores, hace cuatro días se formalizó y se presenta vía electrónica la denuncia ante la CNDH con APRED y el releitor de la ONU en contra de la supuesta senadora Lili Tellez por denigrar y discriminar la tradicional, el tradicional altar realizado para las hermanas indígenas en Palacio Nacional. Basta ya. Y esta es la carta, miren, escrito queja, acuse de recibido, fue el 4 de noviembre a las 2 de la tarde, aquí está ya el folio, dirigido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, descripción de los hechos ocurridos, Rosario Piedribarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya bueno, viene la dirección, los para prevenir y erradicar la discriminación con APRED, los suscritos Manuel Vázquez Quintero y Gabriel Méndez López, abogados indígenas, comunitarios originarios de San Luis Acatlán, Guerrero y Oxchuk, Chiapas, respectivamente. Viene, señalamos como domicilio para, ya ponen la dirección, hay algunos artículos, algunos nombres y exponen que mediante el presente escrito y con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, ya ahí los ponen, ¿verdad?, para solicitar su pronta intervención ante el trato discriminatorio realizado por la senadora María Lili del Carmen Tellez García en su mensaje en redes sociales al referirse como no es un homenaje a las tradiciones, es la idealización de la ignorancia, México necesita ciencia, no superchería, ¿verdad? Y bueno, donde desde Palacio Nacional se ofrecieron ofrendas a nuestros fieles, esta discriminación racial violenta a la soberanía constitucional en su artículo 1, el desconocimiento de pruriculturalidad de México no la exime de la responsabilidad civil o penal y más aún siendo senadora de la República. Por lo antes expuesto, muy atentamente solicitamos primero, exigimos a Conapred que inicie una investigación y en su caso se sancione el comentario racista, discriminatorio, denigrante y ofensivo a los pueblos y comunidades, ¿no? Ahí está, indígenas y afromexicanas que preservamos nuestra cultura y tradición pese a la política indígena que por más de 40 años trató de incorporarnos al desarrollo, amestizarnos, mexicanizarnos y hacernos una cultura única. Y segundo, exigimos una disculpa pública por parte de la senadora Lili Tellez para con los pueblos y comunidades indígenas. No debemos permitir que funcionarias o funcionarios con esos pensamientos coloniales sigan siendo representantes populares y por último, adjunto el escrito de forma formal de la denuncia contra la discriminación a los pueblos indígenas de México, propinada por la senadora en mención. Pues ahí está, señoras y señores, me la arrinconaron bonito a Lili Tellez que anda haciendo mucha faramalla. Todos estos panistas realmente lo que buscan es no quitarse del reflector nacional y no es hacerles el caldo gordo, señores, es realmente mostrarle al pueblo cómo en realidad es que gobiernan estos que se dicen opositores porque ya ven que se hacía un pronunciamiento de manera no oficial en el que buscan que ya cada mentira, que sería genial que cada mentira que dice el presidente la televisión lo censurara y que invitaban a los medios masivos de comunicación a no darle ya voz. Bueno, pues prácticamente lo que están pretendiendo es, si bien saben que no pueden opacar la comunicación en el sentido circular a través de los medios masivos, bueno, ¿qué van a hacer? Señores, van a buscar no hablar muchas cosas del presidente, tal vez, quiero pensar, no es oficial, porque saben ellos que a través de los medios locales y de algunos medios nacionales penetran a puntos importantes de la sociedad donde aún no tenemos el acceso a las benditas redes sociales. Entonces, ¿qué van a hacer? Que no se hable ni bien ni mal, calladito. Y aquí no, necesitamos dejar el antecedente, señores, de cómo están gobernando, gobernando estos opositores. Ustedes dirán, pues hagan lo mismo, no hablen de ellos. No, señores, para que en cuanto vayan ampliando el programa que está trabajando el presidente de la República del Internet, tómala, poder compartir los contenidos y sea más ligera la carga de volver a retomar estos videos y hacérselos llegar a esas personas que poco a poco se irán integrando con este proyecto de Conectando a México, para conectar a México en todo el país con internet de, mira, pom, tú que decías que esto, ahí te va el video de mi compa tal, ahí te va el video de fulano de tal, de fulano de tal, para que veas cómo realmente se mueven estos, esta es la realidad y ahí es donde no van a ver la salida, señores. Pero bueno, por lo pronto sigamos trabajando, les dejo para que vayan a comentar. Señores, cada vez más decadente este panismo y es que ahora estos oportunistas, dicen que defensores del pueblo, que lo que menos defienden es al pueblo, sino sus intereses empresariales y parece ser de amiguismo, la volvió a hacer. Y es que ahora una senadora del PAN, señores, ha pedido una disculpa a nombre del presidente de México, a Joe Biden, el presidente proyectado, virtual, simulado, y todo lo que se le ha comentado de Joe Biden. ¿Qué dijo? Vamos a ver esta nota también, chequemos el dato muy interesante, que junto a esto también ya se sumó Marco Cortés, el tibio este payaso que tienen como disque dirigente, a solicitar también que el presidente postura sobre el hecho de la felicitación, esta felicitación que pide. Señores, el presidente se la pasó todo el fin de semana trabajando, atendiendo lo de Tabasco, y estos nada han dicho de los damnificados. Entre Tabasco y Chiapas, 25 personas se nos han ido por esta situación de la naturaleza, y sin embargo, estos haciendo politiquería en el extranjero, o sea, ven como si hay una gran diferencia. Bien, vamos a ver esta nota. Aquí está, miren la nota. Senadora Panista pide disculpas a nombre de AMLO y felicita a Biden. Ya tendremos un presidente más inteligente. Ay, estos del PAN andan peros y desesperados por llamar la atención. Senadora Panista pide disculpas a nombre de AMLO y felicita a Biden. Ya tendremos un presidente más inteligente, declara. Para la comunidad de redes, el comentario de Rabadán ha sido inapropiado, y es calificada de ser una arrastrada y que los demócratas no saben de su existencia. Que ni a López Rabadán, senadora plurinominal de Acción Nacional, que ya ha dejado claro su desprecio contra las personas indígenas y de bajos recursos, ahora ha mostrado un rostro que algunos consideran servil hacia los Estados Unidos. En un tuit, la ultraderechista ha decidido tratar de quedar bien con Joe Biden, celebrando su virtual triunfo sobre Donald Trump, agregando que pedía disculpas a nombre del presidente, y que en algunos años México ya tendrá un mandatario más inteligente. Este es el tuit justamente de Kenia López Rabadán. Sí, señor presidente electo Joe Biden y señora vicepresidenta electa Kamala Harris, les envío mi felicitación por el triunfo obtenido. Deseo que su gobierno sea muy bueno para Estados Unidos, México y el mundo. Disculpen al presidente de México. Ya tendremos otro más inteligente. Obviamente, pues la comunidad no se aguantó y le dieron hasta para llegar con todo y sin tope. Eres ridículo, oportunista, arrastrada, ni sabes de tu, ni sabes de tu existencia, aunque es bueno que supiera que formas parte de la basura de Acción Nacional, del cual fue parte del genocida y usurpador Felipe Calderón, ¿verdad? En pocas palabras, me pongo de tapete, písenme. Aterrizada, le pusieron ahí a la senadora, que bueno, pues ahí está, ¿verdad? Haciendo, haciendo de las suyas una, una vez más, señoras y señores. Es parte del, del, lo que viene haciendo esta campaña toda la ultraderecha con el triunfo virtual de Joe, Joe Biden. Pero que, pues ahí está, señoras y señores. Qué bajo han caído estos panistas de plano. Ya no encuentran lo duro, sino lo tupido. Y de verdad es sorprendente el nivel de desesperación que tienen como politiqueros. Y, 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 y cómo el, el, realmente proyectan esa falta de interés por el pueblo. En ningún momento se les nota tantito, tantito el, el ser cercanos al pueblo. Es, yo creo que uno de los partidos y, y, y funcionarios que representan el blanquiazul es justamente ese, el que menos cercanía tiene con el pueblo, si no es campaña electoral. Creo que son de los pocos partidos que no hay cercanía para nada. Los otros de perdido, ahí le hacen el intento, ahí andan haciéndole la lucha, este, en, en la cuestión local, como en municipios, en, en, en estados. Pero de ahí en más, estos, nada, basura, señores. Es lo mismo, es sinónimo de acción nacional. Pero bueno, su comentario es el más importante. Se lo voy a agradecer como siempre. Desde luego, en la cajita de las opiniones y, pues, agradecer, como siempre, a toda esta hermosa familia que nos ayude a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Vamos a darle con todo. Feliz lunes. Buena mañana. Buena actitud. Y, sobre todo, muy buena vibra. Señoras y señores, gracias por llegar hasta este minuto del video. Les agradezco enormemente a quien guste ayudarnos a darle amor a este video a través de sus benditas redes sociales para que, con esto, más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú, pues, sepan de este, tu canal favorito. Soy Polo Puga. Sin más que decir, amo a darle. Nos vemos. Si el creador no dispone de otra cosa, en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.